Hola amigos de TrailRenReview, hoy os presento de la casa americana Ultraspire Su Alfa 4.0, un modelo de 6 litros de capacidad con 283 gramos de precio y unos 120 euros de precio. ¿Vas a correr media distancia? Atento a esta Ultraspire. Si estáis buscando una mochila de media capacidad, la Alfa 4.0 puede ser una buena opción. 6 litros, 283 gramos para transportar gran parte del material en la parte delantera, pero fijaros también en la parte trasera, ese sistema ErgoFit que dicen ellos, fijaros, cerrado evitando el homoplato, mucho más ceñido en la parte superior, más abierto en la parte posterior para conseguir transportar todo ese material. Os voy a empezar a explicar, parte delantera aquí, poder transportar softflash, botellas, etc. Deciros que no vienen incorporadas y por eso no las tengo puestas, pero que incluso podríamos llegar a poner un bidón rígido sin ningún problema. Además, podemos cerrar fácilmente con este mosquetón para evitar que se nos salga, que cuando vayamos corriendo ya sabéis que a veces los softflash tienen tendencia a salirse, podríamos evitarlo con esto. Luego, bolsillos laterales, estos que tenemos aquí en los que voy a aprovechar, y ya empiezo a cargar algo de comida, en estos bolsillos aprovecho, pongo comida aquí y también voy a aprovechar y voy a poner un frontal para tenerlo bastante a mano. Así que fijaros, bolsillo, como os decía, con ese mesh, fijaros cómo va creciendo ese mesh para poder poner bastante capacidad aquí en los laterales. Luego, en el otro lateral tengo un bolsillo, voy a aprovechar también a poner el móvil en este bolsillo de aquí. No están protegidos, no tienen protección, así que si el móvil no es impermeable, deberemos protegerlo con algo. También voy a aprovechar y pongo una bandana para la noche poder poner sin caso el frontal. Aquí lo tenemos. Luego, dos bolsillos superiores, este magnético, fijaros, muchas otras mochilas llevan un sistema, en este caso, que puede ser una cremallera para evitar que perdamos el contenido. Bueno, en este caso es un bolsillo magnético, también voy a aprovechar aquí, en este caso, voy a poner otro frontal de emergencia para llevarlo aquí guardado y también me permite enseñaros la capacidad del bolsillo. Fijaros que cabe y luego simplemente con un pequeño clip ya lo tenemos ajustado. En el otro lado, desechos, voy a poner aquí, en este caso podría poner esto o podría también poner el móvil, si quisiera, aquí en la parte superior, porque gracias al tirador evito que se pierda. Pero en este caso he puesto comida aquí, puedo acabar de poner aún más, ya os decía, desechos, lo que queramos y cerrar y evitar que se pierda. Luego, parte trasera, fijaros, el Ergofit, una de las cosas de la casa Ultraspire, fijaros, está diseñado para permitir que los homoplatos se puedan mover mejor y que el mínimo material posible esté en contacto con la piel para transportar todo el contenido. Así que lo que buscan es ceñir, en este caso, en la parte superior para libertad de movimientos y ampliar en la parte posterior más abajo, donde solemos sudar algo menos, etcétera, y de esta manera conseguir que tengamos mucha más transpirabilidad. Bolsillo de la parte superior, abro y lo primero que sorprende es que encontramos este sistema, de acuerdo, para evitar que si llevamos la hidratación en la espalda, se nos acabe calentando mucho más rápido. Además, el sistema, si queremos, lo podemos usar también poniendo el sistema de hidratación aquí, para que se caliente si fuese invierno, vale, que el agua no esté tan fría, y aislar nuestro sudor de la parte interna de la mochila. Así que, como veis, primer bolsillo superior que nos baja hasta abajo, fijaros, grande, buena capacidad, y en este caso voy a poner una, para que veáis la capacidad que tiene, voy a poner este sistema de aquí, la mochila, aprovecho y pongo aquí, vale, lo he colocado bien, la chaqueta impermeable, también pongo unos pantalones impermeables, vale, fijaros que el mesh va cediendo, también aprovecho y pongo un pantalón largo, y finalmente, también aprovecho y voy a ver si consigo poner la capa térmica en la parte superior, vale, fijaros que con esto casi casi, como os decía, tengo el material de una ultra cargado en esta alfa, vale, fijaros aquí en la parte posterior, y luego incorpora bolsillos de acceso rápido, vale, que son los bolsillos de acceso rápido, fijaros, este sistema de aquí, vale, vuelve a incorporar unos pequeños imanes, este que tenéis aquí, para poder, por ejemplo, una gorra, algo que podemos ponernos y quitar de manera fácil, simplemente estiramos del velcro, y lo podemos incluir en este mesh, también, por ejemplo, los guantes, los puedo poner aquí, y como veis, puedo seguir haciéndolo crecer, porque gracias a la elasticidad de este mesh, esos 6 litros van ganando en espacio. Finalmente, obligatorio y no me lo quiero olvidar, en la mayoría de carreras aprovecho y guardaré aquí, en la parte superior, vale, esta capa, la manta térmica, para tenerla aquí. Como veis, cargada la parte posterior, imanes para favorecer la sujeción, podremos acceder por los dos lados al contenido, puedo sacar, poner el gorro, la gorra, en este caso, por un lado o por el otro, y finalmente, aquí abajo, incorpora, fijaros, dos elásticos más, en los que poder colgar, si queremos, ropa, pero en este caso, aprovecharé y pondré los palos, vale, fijaros aquí, vale, en carrera habrá que practicar, para hacerlo en carrera, no es un sistema fácil, vale, de poner en carrera, sí que lo podemos hacer en parado, de manera fácil, pero en carrera, poder tensar esto, es algo que requiere algo más de práctica, pero podremos transportarlo aquí, al igual que si queremos transportar, pues yo que sé, algún otro sistema, como os digo, pues podemos colgar, si ha llovido aquí, la ropa, para que se vaya secando, vale, etcétera, podremos ponerlo todo aquí, aquí tenemos los palos, centrados, y una vez tensados, sucede al igual que con la mayoría de cinturones, vale, no tenemos rebote, porque queda sujeto en la parte inferior, vale, como veis, todo el contenido de una Ultra, y la casa Ultra Spire, que apuesta más, en este caso, más que por las cremalleras, por sistemas rápidos, de acuerdo, de imán, para poder acceder a las cosas que necesitamos rápido, en cambio, las cosas que no queramos, tan a menudo, incorpora cremallera, vale, para poderlo transportar. En cuanto al sistema de ajuste, lo primero que tendremos que buscar, es cuál es nuestra talla, incorporan tres tallas, vale, y luego, ahora os enseño una vez colocada el sistema. Fijaros, ese mesh interior, que busca tener el mínimo posible, fijaros, muy, muy abierto, se ve el contenido interior, el mínimo posible de contenido en contacto con nuestra piel, es decir, que lo que buscan, es que haya buena transpirabilidad. Una vez la colocamos, vale, fácil, incorpora estos dos sistemas, vale, gracias a una goma elástica, que podremos regular aquí, fijaros, mediante un mosquetón, podremos jugar, y aquí también, mediante un mosquetón, podremos ir jugando en la parte delantera. Luego, en los laterales, no incorpora nada más, así que con esto es lo que jugamos, pero estos elásticos, lo que buscan es que tengamos sujeción, pero que nos permita respirar, vale, es decir, son, fijaros, vale, permiten ese extra. Así que es verdad que no podemos jugar en altura, es decir, que tenemos que jugar en la posición en la que están. Luego, como veis, esta alfa queda bastante ajustada, como os decía, libertad de movimientos, todo lo como plato, podemos moverlo sin problemas, los palos en la parte posterior y separados del cuerpo, para evitar que nos vayan rebotando, vale, y sujeción, si escogéis bien la talla, buena sujeción, una vez la tenéis puesta, tiene un buen fit, de acuerdo, para poder transportar todo ese contenido. Así que, aquí lo tenéis, vale, esta alfa 4.0 con los bolsillos rápidos para poder acceder al contenido y no perderlo, gracias a sus imanes. Si estás buscando una mochila para ultras, pero tampoco necesitas mucha, mucha capacidad, si quieres usarla, tanto como 3, 4 litros, 6, incluso algo más, porque el mesh permite, bueno, esta alfa te lo puede permitir, ¿por qué? Como habéis visto, me cabe absolutamente casi todo, lo de una ultra lo puedo poner sin ningún problema y sin ser un material muy mínimo, gracias a ese mesh que se estira y también a ese sistema ergonómico que tenéis aquí, vale, nos aporta algo más de libertad de movimiento en los homoplatos que otras que suelen tapar más esta parte de aquí. Accesos rápidos con imán para evitar de esta manera que se pierda el contenido, eso sí, el sistema de palos algo menos accesible en carrera, a no ser que tengamos mucha práctica, más fácil de acceder una vez estamos en un control, etcétera, o paramos a ponerlo. Finalmente, también posibilidad de acabar de colgar y portar más cosas que se vayan secando en la parte exterior. No incorpora el sistema de hidratación, pero nos permite poder transportar bastante capacidad de hidratación e incluso poner bidones rígidos de estos que tienen ya forma para el pecho, bueno, pues los podremos poner aquí, que también incorpora la propia casa Ultra Spire. Como veis, la alfa 4.0, 283 gramos para transportar esos 6 litros de capacidad por unos 120 euros. Si queréis leer cómo nos ha ido los pros, los contras, etcétera, lo podéis hacer, ¿dónde? En trailrunryu.com, ahí lo podéis leer y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!